... Segundo bloque cable de noticias, y en este caso el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Puerto Iguazú, Telmo Albrecht, pidió ser recibido por los concejales en el Honorable Consejo Liberante, porque les va a solicitar que por favor le compren los camiones que tanto necesitan. Yo les he pedido a algunos concejales que me citen en comisión para que le pueda explicar qué situación tenemos nosotros, porque yo por ahí le escucho alguna declaración de algún concejal donde dice que no, que Salud Pública está muy bien, que no hace falta, perdón, Salud Pública, que Obras Públicas está muy bien, que no hace falta más camiones. Yo les invito que vengan a ver cuál es nuestra situación en terreno, cada mañana cuando hay que salir a trabajar con los camiones compactadores, que de 4 un día salen 2, otro día 3, se rompen en terreno y hay que buscarlo, por eso he pedido que me citen y estoy preparando un trabajo con un detalle técnico de todo el equipamiento que tenemos para recolectar la basura y también con un plano actualizado de la ciudad de Puerto Iguazú en donde podamos demostrar la cantidad de barrios que se han ido agregando en 25 de mayo, extensión del 1 de mayo, en la zona de la planta recicladora, en muchos lugares donde no existían y hoy hay barrios que tenemos que recoger la basura y no estamos llegando como corresponde porque nos está faltando equipamiento. Si la modalidad de la compra, los concejales entienden que tiene que ser otra que lo discutan en la economía, pero la parte operativa del servicio de recolección es un área donde yo tengo que dar explicaciones, por eso les he pedido que me citen, que les voy a llevar todos los datos técnicos para que ellos entiendan la necesidad que nosotros tenemos de tener más equipamiento. Y próximamente se realizarán las internas en la Unión Cívica Radical, donde podrán votar tanto afiliados como independientes. Sobre ese tema hablamos con el concejal radical Salvador Pili Morel. Bueno, efectivamente el 10 de marzo se van a llevar a cabo las elecciones internas de la Unión Cívica Radical en toda la provincia de Misiones. Bueno, aquí en Puerto Iguazú los afiliados radicales y los independientes vamos a votar en la Escuela 746 del barrio Iproda. Y aprovecho la oportunidad para convocarle a los afiliados radicales y a los independientes a participar de esta contienda interna donde va a haber cuatro listas de candidatos a diputados provinciales. Así que bueno, la convocatoria está hecha y nosotros muy cerquita ahí nomás con esta contienda electoral interna nuestra, ya nos vamos a poner a trabajar seguramente en lo que va a ser este año que viene cargado, que es un año electoral. Bueno, y aprovechamos para preguntarle cuál es su olfato político, ¿no? ¿Qué espera de estas internas? Bueno, en principio lo que le he dicho a algunos que son candidatos, el espíritu de los radicales es justamente salvar a esta instancia de ya ponernos a trabajar por la comunidad, por la provincia de Misiones, en el caso de ellos como candidato a diputados provinciales, y buscar el equilibrio que necesitamos en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Para, de alguna manera, hacer de esta democracia que nos convoca, buscar el equilibrio que no hace falta. Hoy sabemos de la hegemonía del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, en la mayoría de los municipios, y es saludable que la Unión Cívica Radical con sus representantes también tenga participación, digamos, en las decisiones que se puedan llevar adelante para el beneficio de los misioneros. Bueno, consejal Morel, el director de las públicas, el doctor Telmo Alves, acaba de decir que va a pedir, por favor, que el consejo lo reciba, porque quiere explicar técnicamente cuáles son las necesidades con respecto a la compra de los camiones, y que bueno, que lo que es la parte contable de esa historia, que lo canalicen por otro lado, pero él necesita estar en el consejo para explicar justamente, ¿no?, de la prioridad que tiene con la compra de estos camiones. Bueno, yo celebro que el doctor Telmo Alves quiera explicar, ¿no es cierto?, la necesidad. En el caso mío particular, yo le tengo más que claro, yo no necesito que él o ningún otro funcionario me explique las necesidades de nuestra comunidad. Lo que sí tengo que decir que no es la forma, digamos, como se quiso llevar adelante esta hipoteca a nuestra coparticipación municipal, en la cual yo puse mi fundamentación, mis reparos, e inclusive considero que no es el momento apropiado, estamos en una emergencia económica, hipotecar la coparticipación del municipio en 24 millones de pesos, que eso no se quiere decir, porque el Intendente habla de 13 millones y es mentira, con la financiación y los intereses, ese monto se traduce a 24 millones de pesos y es únicamente el 70% de la financiación de lo que tiene con la entidad crediticia. Y sigue faltando un 30% de la financiación que nadie explica de dónde va a salir. O sea, esto no es una cuestión caprichosa. Acá lo que se quiere hacer es transparentar la gestión, pero tiene que ser como base de la transparencia, tenemos que hablar con la verdad. Yo entiendo que el municipio ha crecido, entiendo que hace falta vehículos, hace falta bienes de capital, pero acá nomás tenemos ejemplos claros. Hace días terminó el carnaval, a mí me gustaría saber cuánto se gastó y qué podríamos haber comprado en vez de traerle a la señora Maric Zavali, qué bienes de capital para la municipalidad de Puerto Iguazú podríamos haber comprado. Eso me interesa a mí. La señora Maric Zavali ya se fue. Los problemas de Iguazú siguen quedando. La última. ¿Como en el fútbol, pases y contrataciones en el Consejo? ¿Hay fuertes trascendidos? Bueno, yo veo caras nuevas. No sé si se cerró o no el libro de pases. También en el curso de la información, el secretario de ATE, filial Iguazú, Ayán Georgopulos, charló con Cable Noticias y se refirió al pedido de aumento para los municipales y sobre los mil pesos al básico que aún le deben. Sí, con los docentes actualmente se está realizando paritarias a nivel nacional. Eso va a repercutir a nivel provincial y a nivel local seguramente. La tendencia es un 20, un 22% que da el Gobierno Nacional para aumento al básico. El año pasado fue un 20% también. Nos parece claramente insuficiente para que los trabajadores estatales se arriben a lo que es la canasta básica familiar que el mismo Gobierno está diciendo debería ser de 2.700 pesos. Entonces, como esos aumentos que se proyectan al básico son insuficientes, a partir del mes de marzo en las asambleas de afiliados y en los plenarios de delegados vamos a ir decidiendo si corresponde un plan de lucha con los afiliados de la Asociación Trabajadores del Estado. Ustedes ya habían presentado en el mes de diciembre el pedido en el Consejo Deliberante. A nivel local en Iguazú presentamos para los estatales municipales un pedido de aumento de mil pesos al básico que ingresó en el Consejo Deliberante en forma documentada, no hemos recibido respuesta de ese pedido, pero sabemos que los concejales no han tratado en las partidas presupuestarias ese pedido de aumento de mil pesos al básico para todos los municipales. Esto, tenemos la esperanza de que en alguna sesión extraordinaria lo puedan tratar, lo puedan incorporar y por lo menos podamos discutir un aumento al básico que sea y que le dé dignidad al salario de los municipales. ¿Cuál es el piso del básico hoy? No, depende de la provincia, depende de la región y también ahí hay que luego incorporar lo que son adicionales y el resto de lo que forma el sueldo en blanco. El año pasado el Intendente Municipal dio aumentos adicionales no remunerativos y remunerativos, no dio aumentos al básico. Nos parece que esta propuesta de mil pesos al básico para el 2013 incorporaría además y de alguna manera llevaría un poco más de alivio y recuperaría lo que en el 2012 no tuvimos, que fue un aumento al básico para los municipales. Bueno, por otra parte, siguen entregando lo que es el material escolar para el inicio de las clases, del año lectivo. Sí, útiles escolares. Le queremos recordar a todos los afiliados que deben presentar entonces fotocopia del recibo de haberes con la imputación de la cuota sindical, del descuento y además una copia de certificado de escolaridad o del boletín si tuvieren. Con eso ya entregamos lo útiles a los afiliados. Lo invitamos a una segunda pausa en Cable Noticias y no se vaya, que viene el deporte con Tomás Mema. ¡Gracias!